¿Cuáles son los problemas ambientales más afectados en la comunidad? ¿Cuáles son los problemas ambientales más afectados en la comunidad? ¿Cuáles son los problemas ambientales más afectados en la comunidad? ¿Cuáles son los problemas ambientales más afectados en la comunidad? ¿Cuáles son los problemas ambientales más afectados en la comunidad? ¿Cuáles son los problemas ambientales más afectados en la comunidad? ¿Cuáles son los problemas ambientales más afectados en la comunidad? ¿Cuáles son los problemas ambientales más afectados en la comunidad? ¿Cuáles son los problemas ambientales más afectados en la comunidad? ¿Cuáles son los problemas ambientales más afectados en la comunidad?